Tengo el gusto, amable auditorio, de dedicarles esta canción. Me acompañan los músicos, que son mi tío, la guitarra de la Dolores Bonilla, mi tío Mariano Bonilla y mi primo Riquel Bonilla. Tengo el gusto nuevamente de cantarles esta canción que yo compuse con el único interés de dar a conocer el pasado, el presente y el futuro de mi pueblo, Huitziland, de Zeland. Tengo el gusto, amable auditorio, de Zeland, de Zeland, de Zeland, de Zeland. Tengo el gusto, amable auditorio, de Zeland, de Zeland. Tengo el gusto, amable auditorio, de Zeland, de Zeland, de Zeland. Tengo el gusto, amable auditorio, de Zeland, de Zeland. Tengo el gusto, amable auditorio, de Zeland. Tengo el gusto, amable auditorio, de Zeland, de Zeland. Tengo el gusto, amable auditorio, de Zeland. Tengo el gusto, amable auditorio, de Zeland, de Zeland, de Zeland. Tengo el gusto, amable auditorio, de Zeland, de Zeland, de Zeland. Tengo, amable auditorio, de Zeland, de Zeland, de Zeland. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!